Música Soy Elisa, del pueblo Salvador y que hoy vamos a jugar a recoger conos Se juega así Hay dos equipos Uno cada uno tiene que coger y poner los conos en las X Luego tocar la pared y ir a recoger los conos Quien termina antes de recoger los conos, gana Muy bien, preparados ¡Ya! ¿Te estás grabando también? Tienen que dejar los conos Y una vez que han dejado los conos Van a tocar la pared Y ahora hay que recogerlos El primero que los haya recogido es el que gana Muy bien Para Mateo, ¿no? Sí ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!